Ambos lados, parte uno. Hola, ¿quieres copiarme en el examen? Sí. Trataré de arreglarlo. Te digo que así fue, amigo. ¿Qué pasó? Hola, Serecha. ¿Han visto a Tania? Ella estaba por ahí. Entonces te digo que Masha se acercó. Oye, me asustaste. Espera. Una pestaña. Tómala. Aquí. Ahora pide un deseo. Ya pedí el deseo. Ahora sopa. Hazlo tú. ¿Cuál fue tu deseo? No puedo decirte o no se va a cumplir. El novio y la novia se besan en un árbol. El novio y la novia se besan en un árbol. Ya verán. Iré a atraparlos. Serecha, ya vámonos. Entremos. 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 Resuelvanlo. Tania. ¿Qué tal si me dejas copiar? Tania. Tania. Oye, ¿qué haces? Oreskina. ¿Qué me vas a hacer? No voy a hacerte nada. Roma. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Ya déjala. ¡Vershín! ¡Vershín! ¡Serecha! ¡Sal del salón! Tranquilo, tranquilo. Vacía, vacía. Siéntate, vacía. Idiota. Oreskina. Ven a sentarte. ¡Koshkina! ¿Acaso se han vuelto locos? Maestra, lo sentimos mucho. Son las circunstancias. Todos están locos. Serecha. Nidia puede bajarte la calificación. Estudiarás ciencias. No debiste hacerlo. Sí, debí hacerlo. Él es un completo idiota. Lo estrangularé con mis propias manos. Ya, déjalo en paz. ¿Por qué lo defiendes, ah? No lo estoy defendiendo. Me estoy preocupando por ti. No quiero que tengas malas calificaciones por mi culpa. Ay, por favor, no es tan malo si tienes buena compañía. Me despediré de la cámara para mi cumpleaños. Ay, sí. ¿Qué tienes planeado hacer? Sugiero que vayamos al río. ¿Eh? ¿De campamento? Fogata, guitarra. ¿Qué opinan? Eso suena genial. Me parece bien. Quizá tu abuela te dé permiso. Ella no dejará que vaya. Trata de convencerla. Tú convéncela. Mi abuela es una mujer imposible. Y a ti tampoco van a dejarte ir si Lidia te baja la calificación. Hola, papá. ¿Eh? ¿En qué te ayudo? En nada. No hay nada que hacer. Cuidado. Pásame la llave. Dime, ¿cómo te va en la escuela? Me va bien. Papá, ¿crees que pueda llevarme la motocicleta el sábado por la tarde? Podría ser si nuestro caballo llega hasta el sábado. Pero esa es la pregunta. ¿A dónde quieres ir el sábado? Pues es el cumpleaños de Basia y nosotros queremos ir al río. Sí, está bien. ¿Por qué no la pruebas? ¿Cómo que la pruebe? ¿De qué estás hablando? En el río podrías enfermarte y faltar a la escuela. Mamá, no soy un niño pequeño. ¿Entonces ya eres grande? Contéstame, ¿no viste la tienda de móviles de regreso de la escuela? No la vi. Bien, entra a la casa. Oye. Ya deja eso. Lávate las manos y vamos a comer, que ya está todo listo. Déjame terminar con esto. Te digo que está listo. Vamos, entra a la casa. Está listo todo. Vamos, anda. Oh, si él es valya. Nada de valya. ¿Qué con la motocicleta? ¿Por qué lo alborotas, eh? Ya déjalo que se vaya. Déjalo ir a donde. Ella es mayor. Tú y esas ideas. Él debe estudiar. Tú siempre estás en contra mí, ¿cierto? Siempre me contradicen. Toda la vida. Mentira. Sírveme más. Madre, tengo que comprar pistones. Hacen mucha falta. O podríamos... Podríamos comprar un auto. Piénsalo. Tenemos dinero. ¿Ah? ¿Cuáles pistones? ¿De qué auto hablas? Necesitamos ahorrar dinero. Serecha terminará el onceavo. Irá a la universidad. Él tendrá que rentar dónde vivir. ¿Cuánto nos va a costar? Es en eso, en lo que debemos pensar. Está bien, ya veo. Toma una pieza de pan. Mamá, la escuela acaba de empezar. Y terminará en un abrir y cerrar de ojos. Si aflojas, no te podrás poner el corriente después. No irás al río. ¿Qué no tengo derecho de festejar el cumpleaños de mi amigo? ¿Qué tipo de festejo es? Junto a un río, tú necesitas pensar en la escuela para que seas un hombre. ¿Entonces no soy un hombre? Sin educación eres mitad hombre. Hemos trabajado toda la vida. ¿Y para qué? Escucha, tu madre tiene razón. Tienes que estudiar, hijo. ¿Qué otra esperanza tienes, eh? Ya, dejemos esto. Acabé, estaré con Norishina. Sí, ve. Regresaré pronto. Hablarle a un tonto es perder el tiempo. ¿De quién hablas? Hablaba de ti. Tú dijiste un auto. ¿Quieres que empecemos a pelear, por favor? Bueno, termínate la comida. ¿Cómo inventan cosas? Háganla en sopa y olvídense de todo eso. Abuela, ¿por qué dices eso? No, papá, estar bien. Sí, se pondrá bien, pero quedará coja. Ella no quedará coja. Te lo estoy diciendo como a una futura veterinaria. Tú vas a ser doctora, ¿no es cierto? ¿Y quién te hará la tarea, Pushkin, no? Tendrás que hacerla tú sola. Deberías estar haciendo tus sumas. En vez de perder el tiempo con esa gallina. Será mejor que te vayas acostumbrando. Lo intentamos, solo que no pudimos hacerlo. Pues deberían intentarlo otra vez. Vamos a copiarla, abuela. Claro, lo que les decía. ¿Quién va a hacer la tarea por ustedes? Aquí tienen. Abuela, Masha bromea. Nosotras no le vamos a copiar la tarea a Serecha. Ahí viene el doctor a ayudarnos. Hola. Miren de quién hablábamos. Sí, y un poco de avena, por favor. Solo tengo esta. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? 300. Aquí tiene, gracias. Hasta luego. Saca uno más de queso. Hola. ¿Cómo has estado? Dime, ¿cómo va Serecha? Quería verte para hablar de eso. ¿Ha sucedido algo? No ha pasado nada aún, pero... creo que deberías tomar medidas. Por favor, no me asustes así, mi hija. No hay nada por qué asustarse. Serecha es muy listo. Pero su cabeza está llena de cosas que no le convienen. Oreshkina lo lleva por el mal camino. Hoy, él inició una pelea y se distrae de los estudios. Sí, lo sé bien. Por ahora, no le he dicho nada al director. Pero si vuelve a suceder, tendré que decírselo. Bueno, tú sabes, debes alejarlo de ella. Aléjalo, ella no es una checa para él. Bueno, eso si quieres que él asista a la universidad, él dejará los estudios por ella. Gracias. Haré algo al respecto. Créeme. Por favor, hazlo. Gracias. A ver... Lo tengo. ¿Aquí qué va? Ni siquiera tuve que revisarlo. Serecha, eres un genio. ¡Hora del té! ¿Panecillos? La calabaza patipán es lo mismo que la calabaza, pero la calabaza regular tiene una forma alargada y la patipán es aplastada. Serecha, vámonos a casa. Vaya, que no nos saludas. Hola, mi hija y loba. Vámonos, Serecha, es urgente. Mamá, ¿qué sucede? Por favor, Serecha. ¿Ha sucedido algo? Sí, así es. Adelántate, ya alcanzaré. ¿Con quién crees que hablas? Serecha, vámonos. Vaya, tómate con nosotros como buenos vecinos. No tenemos tiempo para té. Ya vámonos, Serecha. No sé qué es lo que piensa esa mujer. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué? ¿Por qué estás en casa de Oreshkina todo el tiempo? Ya déjala. Eso no te importa. ¿Cómo le hablas así a tu madre? Debería darte vergüenza. Yo hablo como quiero hablar. Hijo. Hijo, tienes que entender lo que te estoy diciendo. Yo me preocupo por ti. Te has olvidado de todo desde que empezaste a venir aquí. Te olvidaste de tus deberes. Ella no es buena para ti. Mamá, es mi asunto quiénes son mis amigos o a dónde voy. No, no lo es. Soy tu madre y es mi asunto. No quiero que vengas aquí. Mamá, yo amo a Tania. ¿Qué amas a Tania? Dime qué es el amor. Este año te gradúas. Tú solo debes estar pensando en tu futuro. Con ella no obtendrás buenas calificaciones. Por favor, no empieces. No empieces a decirme todas estas cosas. ¿Empezar con qué? ¿Te quedarás aquí el resto de tu vida? ¿En este lugar? Escúchame bien. Escucha a tu madre. Tú debes irte de aquí. Para lograrlo debes estudiar. ¿Me entiendes? Debes ir a la universidad. ¿Comprende? Mamá, no me interesa. No me interesa la universidad. ¿Me entiendes? No me interesa la universidad. No me interesa. ¿Que no te interesa? ¿Cómo que no te interesa? ¿Qué dices? ¡Serecha, regresa! Padre, ¿qué vamos a hacer? Serecha está fuera de control. Nosotros estamos haciendo todo por él. Él solo tiene que estudiar. Y dice que está enamorado. ¿Por qué no te tranquilizas? Él aún es joven. Es un niño. Está en onceavo grado. Y sigue siendo un niño. Yo trabajaba en una granja cuando estaba en el octavo grado. ¿De qué demonios estás hablando? Los tiempos son diferentes y las oportunidades. Serecha, no tenemos que caminar. Haz las paces con tu mamá. No tenemos que hacer las paces. Yo no peleé con ella. Igual haz las paces. ¿De acuerdo? Está bien, Gloria. Eres increíble. Eres maravillosa. Mejor ya vete. Escucha, si no tomamos medidas, esta pobreza lo seguirá toda la vida y lo sabemos. Escucha, madre. Lo estás presionando mucho. Cuidado. Puedes alejarlo de esa manera. ¿Entonces debo bajar las manos y que pierda el camino? ¿Por qué debemos bajar las manos? Mira, no lo sé. Debes ser amable y buscar la manera de hacerlo y no ser agresiva. Pero tú sí sabes. Vas con la manada y no haces nada, ¿verdad? Yo solo quiero que las cosas sean normales, como todos. ¿Por qué sigues suspirando? Abuela, ¿le pusiste sal? Sí, lo hice. Voy a decirte algo. Serécha, tu novio, es un buen muchacho. Pero todo esto es muy pronto. ¿Me entiendes? Sé lo que te digo. Tendré 18 años pronto. Termina la escuela. Entra a la universidad. Espera a que seas mayor. Abuela, ¿sabes? Yo ni siquiera estoy pensando en casarme. Pues démosle gracias a Dios. Por lo menos no es eso. Valentina no va a dejar que Serécha pierda lo que ha logrado solo así. Ella no permitirá que ustedes estén juntos. Escucha bien lo que digo. Abuela, ya. Por favor, te lo ruego. Eres tonta. Eres una tonta. Buen día, señora Valentina. A Tania. A Tania. Por favor, entra. Hablemos. ¿Acerca de? Se trata de Serécha. Tú sabes lo inteligente que es, lo bueno que es para las matemáticas. Está en el cuadro de honor. Es el mejor estudiante. Tania, por favor, habla con él. Él no debe abandonar las matemáticas. Que no deje su talento, Tania. Ya no nos escucha, ya no somos una autoridad. Pero él te escuchará a ti. Él te aprecia mucho. Sí, de acuerdo. Se lo diré, se lo prometo. Gracias. En verdad te lo agradezco. No hay de qué. Hasta luego. Suerte. Oye, Tania. ¿Me invitas a tomarte? Quizá tampoco tengas dónde dormir. ¿Ya qué? Pues pasa después. Tengo muchas cosas que hacer. Tania. Tania, mira. Mis padres me lo dieron. Es un teléfono nuevo. ¿Ah, sí? Qué gusto por ti. ¿No quieres ver el teléfono? Sí, ella hablará con él. ¿Tu abuela está dormida? Sí. Vámonos. Los chicos nos esperan. Tendré problemas. Tu abuela no se enterará. Silencio, despertarás a la abuela. Sí. Ven, ven. No haremos ruido. También compré algo para tomar. ¿En serio? Rojo para las niñas y azul para los niños. Esto es muy importante. Claro que sí. Sigo las reglas. Ay, déjame. Lo hago yo. Parece que el broche se atoró un poco. No tardaremos mucho, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque le prometí a tu madre que no te distraería de tus estudios. No me distraigo. Descanso. Además, mañana es día libre. No me distraigo. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sonrían! ¡Sonrían! ¡Vamos! ¡Al fin llegaron, amigos! ¡Hola! 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 ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Gracias, Tania. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Me trajiste otro libro? No, este es un álbum fotográfico. ¿Tú sabías eso? Por supuesto. Ay, Serecha, te lo agradezco mucho. Serecha, ¿podrías llevarme a mi casa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy harta. Siempre haces lo mismo. ¿Ustedes se pelearon otra vez? Él puede irse al infierno. Ya. A ver, Masha, dame la mano. Y tú, dame tu dedo meñique. Ahora, junten los dedos. Sí. ¿Cómo están? Amigos, amigos, somos, y no nos dejaremos solos. Y no nos dejaremos solos. Ahora ya pueden darse un beso. Bien. Ahí me tienes. Dame un beso. Dale un beso. Dame un beso. Ya, Masha. Una vez más, para la cámara. Ahora la foto de la boda. Una más. Y... ¡Listo! Serecha, toca la guitarra. ¿Está bien? Aquí tienes. Está bien. Oye, la nuestra. ¿Eh? Sí, claro. ¿Están listos? Oye, dime, ¿por qué te enojaste? ¿Eh? Es que tú ni siquiera has volteado a verme en toda la noche. Ya gasté dos rollos en tus fotografías. Pero no es suficiente. Eres insaciable. Bueno. 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 Pues... Bueno. Bueno. No. Así. Bueno. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchen, amigos, les agradezco mucho que hayan venido por mi cumpleaños. Quiero que nos reunamos aquí el año siguiente. Y el siguiente, y el siguiente. Y que nos reunamos todos los años, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Cada año? Mejor nos vemos en diez años. ¡Vamos! ¿Qué estás diciendo? ¡Claro! ¿Por qué no? ¿Qué puede evitar que nos reunamos aquí en diez años? Claro. Y veremos qué han hecho de sus vidas. Yo tengo una idea. Todos nosotros pediremos un deseo. Escribiremos los deseos en un papel y enterramos los papeles. Y en diez años venimos a ver si se han cumplido o no. Creo que tengo algunos papeles. Por supuesto, tú eres el estudioso. Bien, ahora los traigo. Aquí te esperamos. Bien, listo. ¿Qué escribiré? Para ti. Toma, aquí tienes. ¿Qué es el tema? ¡Claro! Claro! ¡Claro! ¡Claro! Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? Eres una sinvergüenza. Yo fui al río, abuela. Dime qué fue lo que hiciste, chiquilla. ¿Por qué estás afuera a esta hora de la noche? Abuela, también había otros muchachos en el río con nosotros. ¿Qué otros chicos? ¿Qué otros chicos? ¡No tienes edad para estar saliendo con chicos en la noche! ¿Qué pasa? ¿Abuela, otra vez te está doliendo el corazón? Haz que me siga preocupando. Dime quién va a cuidar de ti cuando yo muera. Eres una huérfana. ¿Qué crees que estás haciendo? Lo siento, abuela. Perdóname, por favor. Está bien, yo te perdono, claro que sí. ¿Pero qué va a hacer de ti cuando yo me muera? Abuela, escucha, vamos al doctor ahora. No podemos. ¿Cuál doctor? ¿Cuál doctor? Hoy es domingo. No importa, un doctor de guardia te revisará. Yo no quiero ir al doctor. Pásame, pásame unas gotas. Tráeme mi medicina. Voy a traértela, pero aún así iremos al doctor. Niña tonta, ¿qué haces? Ya te dije que me siento mejor, me siento mejor. No debimos venir a este lugar. Sí. Con cuidado. Listo. Ya está. Entra. Bien. Voy. Muchas gracias, querida. Es todo. Cuidado. ¿Entonces ya puedo irme? Debe sentarse un momento, señora. No puedo quedarme aquí. ¿Debo ir a casa? Solo descanse un poco y podrá irse. Su pulso está muy rápido. ¿Cómo está? Yo no recomiendo que te lleves a tu abuela ahora. Tu abuela necesita quedarse en el hospital y recibir tratamiento. ¿Qué tiene? A su edad, ella debe estar calmada. Es lo mejor para ella. No, 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 no puedo quedarme en este lugar. Tengo que cuidar la casa, a las gallinas. Abuela, ¿no crees que yo puedo alimentar a las gallinas? Escucha lo que dice la doctora. ¿Y tú solo vas a alimentarte de golosinas? Abuela, yo misma prepararé la comida, ya no te preocupes. Y ya deja de discutir, ¿de acuerdo? Ve a registrarte. Con ese carácter tengo que lidiar. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Algo pasó. Sabía qué pasaría. Mi padre dijo que había que cambiar los pistones. ¿Podrías intentarlo otra vez? Es inútil. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Iremos caminando? Esto es mi culpa. No debí haber ido al río. No, ahora llueve. ¿Bien? Vámonos, corramos a la cabaña. La cabaña no está muy lejos de aquí. ¿Y la motocicleta? Estará bien. Listo, vámonos. ¿Estás empapada? No está muy lejos. ¿Qué? No. No. ¿Qué? No. 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 Está encendido el fuego, Tania. Creo que te estás congelando. Sí. Toma. Cámbiate o te resfriarás. No, estoy bien. Así me calentaré. Me voltearé. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eres un cubo de hielo. Tania, eres tan hermosa. Soy como un pollo mojado. No dejaré que nadie nos separe. ¿Me escuchaste? Nadie. Tania, ¿quieres ser mi esposa? Tania, ¿verdad? Tania, ¿verdad? Tania, ¿verdad? Tania, ¿verdad? Tania, ¿verdad? Tania, ¿verdad? Nada o no, no importa. Todos tenemos cosas que hacer. Su madre y yo nos volvemos locos. Se fueron quién sabe cuándo. Está lloviendo a cántaros y aún no regresan. Exactamente, está lloviendo a cántaros y nadie ha ido al hospital. Abra la puerta para llamar al hospital. Llamaremos, sí, llamaremos. Creo que ha dejado de llover. Sí, ¿y eso qué? Yo no quiero irme de aquí. Tus padres deben estar muy preocupados. No importa. Yo te amo, Tania. Yo también siento lo mismo por ti. Vamos, 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 vamos. No puedo creer lo que está pasando. Ah, por Dios, esto no puede ser. Esto no puede ser. Que a ti no te importa. Tú solo te interesas por la televisión, por el maldito fútbol. Maldición. Padre, ¿qué hacemos, eh? Dime. Esperar. No puedo quedarme aquí con las manos cruzadas. No, 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 no. Puedo sentirlo en el corazón. Estoy segura de que algo ha pasado. Están esperando que deje de llover. Qué lluvia, la tormenta ya pasó hace un rato y no hay señales de lluvia. Vaya. Ella es un hombre. ¿Qué es lo que quieres hacer? Vamos, por amor de Dios, tienen que hacer algo para remediar esto. Si fuera Maduro, estaría aquí. La tormenta estuvo fuerte, quizá le pasó algo y la motocicleta falló. Ya llamé al hospital, madre. Me dijeron que no había ido. ¡Vamos, muévete! Iré otra vez a la casa de las Oreshkin, así. Pasé de regreso de la oficina postal. No hay nadie ahí. Bueno, está bien. Si no aparecen, en media hora iré a Tarasov y le pediré que me preste el tractor y lo buscaré. Deben estar por ahí. No, 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 no. Ah, no puede ser. De todas formas, iré. ¡Siéntate! Ya te lo dije. ¿Qué demonios están haciendo? Deja que vaya a buscarlos. Espero que no anoten. Vamos, vamos, vamos. ¡Vaya! Ya, déjame, suéltame. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Dónde estaban, Serecha? Mamá, te lo explico luego. Serecha, vámonos a casa. Tania. Las chicas decentes no van a pasear con los chicos por la noche. Mamá, por favor, no digas esas cosas de Tania. Entonces, ¿cómo quieres que le hable? Tania es mi novia. ¿Puedes entenderlo? Serecha, vámonos a casa. Yo no iré a casa hasta que cambies tu tono. Al menos piensa en nosotros. He estado muy angustiada. He tenido que tomar tranquilizantes. Casi nos volvemos locos. Hemos estado dando vueltas toda la noche. Ustedes dos son unos desconsiderados. Tania. Tu madre me odia. No digas tonterías, te lo suplico. No son tonterías. Mi madre solo estaba preocupada. Nadie va a poder separarnos, ¿lo entiendes? No. ¿Qué te pasa? Dile a Lidia que te sientas mal. ¿Profesora? ¿Qué pasa, Oreshkina? Podría permitirme salir. Es urgente. Un compañero puede acompañarte. Koshkina, ve con ella. ¿Puedo salir? No, esto es un examen. ¿En verdad te sientes muy mal? Ajá. ¿Qué te pasa? Me siento muy mal del estómago y estoy mareada. ¿Qué, estás embarazada? Tania, ¿tienes algún secreto? Santo Dios, mi abuela, ¿qué le diré? Espera, no entres en pánico. Aún no le digas a tu abuela ni hacer ella. ¿O ya les dijiste? Tiene el corazón muy débil. Pensaremos en algo. ¿Qué tenemos que pensar? Averiguamos qué pasa. ¿Qué vamos a averiguar? Pues iremos al doctor y averiguamos qué pasa. Deberías comer antes de irte. No, gracias, no tengo hambre. No importa que no tengas hambre. Te apuesto que no regresarás hasta la tarde. Yo no lo entiendo. ¿Por qué necesitas este libro para las admisiones tan pronto? Abuela, tengo que estar lista para las admisiones. Además, ya quedé de ir con Masha. Toma. Gracias. Ay, Dios mío. No sé qué es lo que está pasando. Dios mío. Dios mío. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu apellido? Ah, Oreshkina. 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 Te escucho, Oreshkina. ¿Cuál es el problema? Pues, mire, yo no sé. Desvístete y ponte la bata. Ajá. Bueno, ¿qué dijeron? Tania, por favor, no llores, porque yo también voy a llorar. ¿Cuánto tienes? Tengo cuatro semanas. Oye, es bueno que te hayas enterado ahora. Todavía puedes hacer algo. ¿Cómo qué? Algo... Como... ¿Acaso te has vuelto loca? Yo no voy a hacer eso. Tania. 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 Te he estado buscando por todos lados. Masha me dijo que estabas aquí. ¿Qué tienes? Tania, ¿qué es lo que sucede? Tania. Serecha. ¿Recuerdas que me sentía mala en la escuela? Ajá. Pues, hoy fui a ver al doctor. ¿Y es... ¿Y es muy serio? No sé cómo decirte, ¿no? Tú y yo vamos a tener un bebé. Esa sí es una noticia. Tú... Tú me dijiste que me amabas. Me ofreciste matrimonio. Por supuesto que te amo. Por supuesto que sí. Y ahora solamente voy a... decírselo a mis padres. No, 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 no. Yo... tengo mucho miedo. ¿Por qué? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Ellos... Ellos estarán muy felices. ¿Y tú? Dime si tú eres feliz. Por supuesto. Por supuesto. Tú y yo... nos iremos a Moscú. Entraremos a la universidad. Encontraré un trabajo. Y trabajaré medio tiempo. Nosotros crearemos a un bebé. Todo va a estar bien. ¿En serio? Claro que sí. ¿En verdad esto te hace feliz? Por supuesto que me hace feliz. Yo... yo tenía mucho miedo de vestírtelo, Serecha. Tú y yo vamos a estar bien. No. No, no. No tardes mucho. Tú le dirás a tu abuela y yo se lo diré a mis padres. No hay nada que temer si estamos juntos. ¿Qué está pasando? Te vas con Masha y regresas con Cerecha. Ah, él me alcanzó en la estación y me trajo. Ah, muy bien. ¿Vas a comer? No, gracias. ¿Te sientes bien? ¿Qué sucede? No has comido en todo el día. ¿Y pudiste comprar los libros? ¿Ah? Que si compraste los libros de la escuela. Ah, no, no tienen libros. Masha y yo iremos por ellos en las vacaciones. Abuela, ¿ya te tomaste las gotas? Te las prepararé. No es necesario. Abuela, ¿te acuerdas de la serie que veíamos en la televisión? ¿Te acuerdas de Katia? Sí, sí, la recuerdo. ¿Y eso qué? Pues, ella también tenía novio. ¿Por qué estás dando vueltas? ¿Qué ha pasado? Dímelo ya. Abuela, yo... Cerecha y yo vamos a casarnos. Pero, ¿acaso perdieron la cabeza? Vamos a tener un bebé. No, 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 no. Abuela, bebé. Por mi santo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Eso es un gran pecado. Tania, Tania. No, abuela. Cariño. Ellos te van a expulsar de la escuela. No, abuela, nadie va a expulsarme. Las cosas ya no son como eran antes. Esto es una vergüenza. Por lo menos tus padres no vivieron para ver esto. Abuela, ¿por qué es una vergüenza? Cerecha y yo nos amamos de verdad. ¿Qué harás? ¿Cómo podrás ir a la escuela así, embarazada? ¿Cómo? Abuela. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Una vergüenza. Cerecha, ¿te das cuenta de que estás acabando con tu vida en este momento? Mamá, mamá. No le digas mamá. Escucha lo que te dice. No empieces con mamá. Cerecha, dinos qué es lo que quieres. ¿Pañales en vez de clases? Te sacarán de la escuela e irás al ejército. Y no estoy segura de que ella te espere. Cerecha. Cerecha, hijo. Mamá, Tania no es de esas. Ella... Eso es lo que él cree. Ya tuvo relaciones contigo. No digas cosas de Tania, te lo ruego. Además, yo no dejaré la escuela. Voy a seguir. Ah, qué alivio. Gracias. ¿Escuchaste lo que dijo? No dejará la escuela y tú y yo lo vamos a mantener. Trabajaré medio tiempo. Todo parece tan sencillo. ¿Por qué no? No necesitas ir a la escuela para jalar la cola de una vaca. Deja que vaya a una granja y trabaje como vaquero. Y si quiere una vida independiente, que se esfuerce. ¿Por qué lo confundes todo el tiempo, eh? No estamos contra Tania. En serio, cásense si quieren, pero después. Primero tienes que terminar la escuela, entrar a la universidad y obtener un título para que puedan mantenerse. Y entonces pueden casarse. Tania también tiene que estudiar. Un bebé no es tener un perro. Bueno, nos encargaremos de este bebé cuanto antes. Este problema se soluciona fácilmente. ¿Qué quieres decir, mamá? Tania es inteligente. Ella entiende que no puede acabar con tu vida, su vida o con la vida del bebé. Cereza, tu madre tiene razón. Piensa. Tienes que pensar en el futuro. Y este bebé arruinará toda tu vida. Cierto, y acabará con todo. ¿Tienen idea de lo que me están pidiendo que haga? Oh, Dios. Valia, ¿y ya no debamos hacer...? Sí, debemos. Suficiente. Ya es suficiente. Se acabó. Basta. Calma, calma. Tranquila. Deja de llorar. Si sucedió, es porque debía suceder. Si Dios nos ha enviado a este niño, entonces nosotras dejaremos que nazca y lo criaremos. Muchas gracias, abuela. Oh, cariño. No tienes nada que agradecerme. Pero, ¿qué pasará con esas personas? Esa gente. Cereza dijo que sus padres se pondrían felices. Mi pequeña, tú eres tan ingenua. Eres muy ingenua, mi niña. ¿Qué madre se alegraría con semejante noticia? Valentina, en realidad, no quiere soltar a su hijo. Y ahora esta noticia. Él no ha terminado la escuela y sigue atado a su madre. Cereza y yo hemos decidido que él estudiará. Contrataremos una niñera y nos mudaremos juntos. Cereza trabajará medio tiempo. Espero en Dios, espero en Dios que así sea, amor. Tú, Cereza, es un chico decente. Es un chico maravilloso. Tranquila, todo estará bien. Cereza, escucha, hijo, yo lo entiendo todo. Tú no tendrás que hacer nada, ¿me escuchas? Amor, tú no tendrás que hacer nada. Tu padre y yo iremos a hablar con Tania. Nosotros la convenceremos. Ella es una buena chica y estará de acuerdo. No te preocupes tanto. Lo hacemos por ti. Esto es solo por ti, mi amor. Solo por ti, hijo. Mamá. Está bien, no diré nada más. Seguramente te empezó a doler la cabeza. Recuéstate un rato, vamos. Nosotros arreglaremos todo. Después del onceavo grado nos iremos a la ciudad. Masha me dijo que sus familiares viven allá, en un dormitorio para empleados y rentan habitaciones baratas. Tú te estás adelantando mucho en el futuro. ¿Por qué? Tú siempre me has dicho que el tiempo pasa muy deprisa. Así es. Sí, como haré entre los dedos. Así es el tiempo. Tania, si acaso sucede algo, el dinero está en el mueble de atrás. ¿Y de qué caso estás hablando? Bueno, todo puede pasar. Yo no viviré para siempre. Abuela, ¿qué estás diciendo? Tú tienes que cuidar a tus bisnietos. Rápido, ve a tu habitación. Hola, gustó en saludarla. Hola, Valentina. Prepararé té, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Regresar en un segundo. Ya vuelvo. ¿Qué es lo que estás diciendo, Valentina? ¿Cómo puedes decir algo como eso? Matar a un hijo de Dios. Que no nazca es mejor. Yo no tenía planeado nada para este bebé. Ya deja de hacer eso. No, en verdad, ellos tienen que terminar la escuela. Ir a la universidad, los dos. ¿Cómo podrían casarse? Son unos niños. Seréla. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Seréla. ¡Serecha! 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 Tania, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué sucede? Dime. Tus padres. Calma. Ellos están tratando de deshacerse de nuestro bebé. ¿Ya lo sabías? Quizá será mejor que primero terminemos de estudiar. Ya lo tenían decidido. ¿Qué habíamos decidido? Por mí. Tania, tú y yo nos casaremos y tendremos hijos después. ¿Por qué complicarnos ahora? Aún estamos a muy buen tiempo de resolver este problema. Ya veo. ¿Qué es lo que ves? Veo que harás lo que tus padres dicen. Tania. Tania. ¿Aquí está? Yo misma hice el vestido para el baile de otoño. El baile va a ser en tres días. ¿Te gusta? ¿Eh? Es hermoso. Serás la más bella del baile. ¿En serio? ¿Qué pasaría si alguien me roba esta belleza mientras yo estoy en el ejército el próximo otoño? ¿Por qué piensas que te enlistarán en el ejército? Tú me dijiste que vas a ir a la universidad. Oye, ¿sabes qué pensé? Sería mejor que me quede en el pueblo. Podría trabajar como mecánico. Mi padre me prometió que lo arreglaría. ¿Eh? Es una buena idea. ¿Sí? Quizá deberías no ir a la ciudad y quedarte también. ¿En serio? ¿Qué? ¿Acaso te volviste loco? ¿Qué es lo que voy a hacer en este pueblo? Sin escuela, sin trabajo. Torcer las colas de los cerdos. Yo me volvería loca. Aquí he estado esperando por años que termine este año y tú... Entonces así es como lo quieres, ¿eh? No tienes nada que hacer a mi lado. Eso es todo, ¿cierto? Por cierto, para que lo sepas, yo pensaba pedirte matrimonio en el verano. ¿Matrimonio? Sí. ¿Acaso perdiste la cabeza? Tengo la culpa. Trato de hablarte con mucha sinceridad y tú... ¡Vacia! ¡Espera, por favor, vacía! ¿Qué más necesitas? Todavía falta para el verano. Además... ¿Quién pide matrimonio de esa manera? ¿Mm? Eres un tonto. ¿Mm? ¿Tú te casarías conmigo? ¿Mm? ¿Mm? Pero primero... hay que terminar la escuela, ¿eh? ¡Mm! ¿Terminar la escuela, o? ¿Mm? ¿Mm? Tania ¿Cómo vamos a seguir viviendo? Eso me preocupa Yo no soy eterna Después de todo, ¿cómo podrás estar sola con ese niño? Sin madre, sin padre Nadie que te apoye ¿Por qué no dices nada? 160 sobre 100 ¿Lo ves? ¿Ves lo que te digo, hija? Ahora sabemos que no podemos esperar nada de los Berchín Eso ha quedado claro Abuela, no sé por qué me dices esto ahora ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué callarlo? No quiero escucharlo, abuela Debimos escuchar a Valentina No tenemos nada que ofrecerle a ese niño Si son amigos, sigan siendo amigos Guarda esos sentimientos Hablo en serio Escucha lo que digo Ya, dejen de mojarse ¿Dónde has estado? Entremos ¿Sí me escuchaste? Tania Pintamos tus pestañas Después de todo es una discoteca No, estoy bien Te lo agradezco Escucha Iremos con la policía Y diremos que Berchín abusó de ti Y yo voy a ser la testigo Masha ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? No sé qué decir, Tania Haría cualquier cosa por verte alegre Digamos que lograste que me alegrara un poco Vayámonos de este estúpido baile Claro Ni echar a perder tu noche Mira, tu vestido es precioso Vamos Yo voy a ser la tiendas No sé qué decir, Tania Tania Gracias por ver el video. No tengo ganas de bailar hoy, lo siento. ¿Por qué te comportas como si yo fuera el culpable de todo esto? No sé de qué hablas. Es mi culpa. Tienes miedo y lo entiendo, pero él es muy buen doctor. No habrá ninguna consecuencia. Mi madre ya lo ha arreglado todo. Seresha, tu madre se preocupa por todo. Te van a dormir y no vas a sentir cuando eso pase. De alguna manera ya lo estoy sintiendo. Extraño, ¿verdad? ¡Tania! ¡Tania! ¿Ya hablaste con ella? ¿No viste cómo hablamos? Déjalo suerte. ¡Tania! ¡Tania! ¡Horashkina! ¡Tania! ¡Tania, espérame! ¡Tania, por favor, necesito hablar contigo. Dime. Tania, estoy enamorado de ti. ¿Cuánto te tomó inventar eso? No lo estoy inventando. Siempre he estado enamorado de ti. Roma, lo lamento, pero no estoy de humor ahora para soportar tus bromas. Lo que digo es cierto, Tania. Oreskina, en verdad te amo. No, 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 no. Señorita, señorita, espere, por favor. Señorita. No estoy vendiendo nada. No, no necesito nada. Solo quiero ofrecerle unas botas. Son casi nuevas. Mire, es que las botas casi siempre se necesitan. Véalas, por favor. Son muy bonitas y casi son nuevas, ¿sí? ¡Galia! ¡Galia! Hola, Lidia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hago? Pues hago negocios. ¿Necesita unas botas? Mire, estas están muy... Dijiste que dejarías de beber y que hallarías un trabajo. Nadie me da trabajo. Nadie me necesita. Tengo muchos niños. Dicen que faltaría el trabajo por eso. Sostén esto. Aquí tienes. Es para tus hijos. Tómalo y ve a casa. Duerme un poco y después ve a la escuela. La señora de limpieza ya se va. Tú tomarás su trabajo. Muchas gracias. Llévenselas. Son buenas. Ya vete, Galia. Sí voy. Lo prometo. Ella miente. No irá. Fue una de mis alumnas. Ahora vive en Kozlovkia. Debo irme. ¿A dónde vas? Voy por la pensión. ¿Qué pensión? Están comiendo. Podrías caminar conmigo. Toma, ayúdame. Ella era una excelente estudiante hasta el octavo grado. Y después dejó de estudiar. Solo pensaba en los chicos. Dio a luz en el décimo grado. Y entonces su vida se fue hacia abajo. Ahora ya nadie la necesita. Con todos sus hijos. Y tenía un buen futuro. Bien. Cuidado con los escalones. Listo. Ya llegamos. Siéntate. Tania, no te preocupes. Todo estará bien. Yo ya he pagado por todo. ¿De acuerdo? Si te llaman y yo no estoy aquí, entras. ¿Me escuchas? Yo regresaré. Tania, Iván es un excelente doctor. El mejor. Todo pasará en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? ¿Es un trato? Bueno, ya regreso. Se les llamamos a la oficina postal y preguntemos por tu admisión. ¿Y qué hay de Tania? Está bien, no te preocupes. Santo Dios, otra que se ha ido al paraíso. ¿Quién? ¿Quién puede ser? ¿Un pececito? Vamos, alégrate. Casi todas las mujeres pasan por esto. Oye, ¿a dónde vas, jovencita? Será muy tarde y ya no te podrán recibir. Hola, Tania. ¿A dónde vas? Espera. Por favor, suélteme, suélteme. Cuidado. ¿A dónde vas? Tania. Tania, hola. Ya despertaste. Estás bien. Eres una buena chica. ¿Qué ha pasado con mi bebé? Lo importante es que tú estás bien. Y vas a mejorar. ¿De acuerdo? Ahora descansa. Tania. Oreshkina, ¿dónde has estado? Te están buscando. ¿Quién me está buscando? El doctor Iván. Date prisa, ha estado en el pabellón dos veces. Tania. ¿Qué haces? Tania. ¿Por qué desobedeces las reglas? Deberías estar en cama reposando. ¿Qué haces? Yo estaba esperando una visita. ¿Cómo te has sentido? ¿Normal? Tania, ellos te darán de alta sin mí. Verás, mis vacaciones empiezan mañana. Pero creo que esto debo decírtelo yo mismo. Tania, tú sabes que te salvamos de milagro, pero desafortunadamente hay consecuencias graves. ¿Qué consecuencias? Regresaste, mi niña. Regresaste, mi niña. No, no, no. Tienes que estar bien. Ya vas a sentirte mejor. Dicen que quizá ya nunca tenga la posibilidad de poder dar a luz. ¿Cómo pueden saberlo? ¿Cómo pueden saberlo? Tranquila. Todo está en manos de Dios. Todo será como Dios lo quiera decidir. Deja de llorar. ¿Sabes cuántas lágrimas necesitas en tu vida? Vamos, anda, entremos. Prepararé algo de comer. Debes estar cansada del viaje, ¿verdad? Sí, yo volví en el autobús. Pensé que Serecha me iría a recoger, pero jamás llegó. Es que Serecha ya se fue a Moscú. Se fue a una escuela especial. Se fue a una escuela de matemáticas o algo parecido. Tranquila, ya no llores. Entremos, entremos a la casa. Ya pasó, todo está bien, cariño. Masha, ¿quieres una cabra? ¿Una cabra para qué? ¡Tania! ¡Tania! Aquí estás. Te busqué por todas partes. ¿Cómo estás? No lo sé, Masha. Tania. Solo no me compadezcas ahora porque me voy a poner a llorar. ¿Quién iba a pensar que Bergin es un bastardo? Masha. Está bien, me callo. Y tú, ¿cómo estás? Estoy bien. Les dije a mis padres que no iré a la universidad. Que Bacia me pidió matrimonio. Ellos se enojaron un poco, pero después se callaron. Esperan que todo se me pase. Tania. Tania. Todo va a estar bien. Masha, ¿dónde te habías metido? Te he estado esperando aquí por media hora. Dijiste que a las cinco. ¿Por qué no llegaste? Pues sigue esperando. ¿Que sigue esperando? ¿Por qué siempre me molestas? No te molesto. Te estaba esperando, pero no llegaste. Vengo de visitar a Tania. Dime, ¿cómo se siente? Pues, ¿cómo crees? Su novio la traicionó. De hecho, Bergin es un bastardo. Abandonó a Tania después de todo. Es cierto. Me siento mal por Tania, pero también por Serecha. ¿Por Serecha? ¿Por qué te sientes mal por él? Él se fue y la abandonó. Su madre le dijo que se fuera de aquí. Ay, pobre niño de mamá, tuvo que obedecer. Masha, ya basta. Tú sabes que Serecha es mi amigo. Ah, se me olvidaba que iban al baño juntos cuando eran niños. ¿Es por eso que no puedes escuchar la verdad sobre él? Masha. Y la verdad sobre Serecha es que es un canalla y un cobarde. Un cobarde que tú vas a proteger. Si tú haces eso, yo... Tranquilízate, tranquilízate. Tal vez sería mejor que volvieran. Serecha me envió una carta con remitente. ¿Sabes qué? Escríbele tú a tu Serecha. ¿Por qué le escribirías hoy escritor? Sería perder el tiempo. ¿Cómo le va a tu hijo? ¿Ya se acostumbró a la ciudad? ¿No te da miedo que deje de estudiar? ¿Por qué tendría que perder el camino? Él está viviendo con mis parientes. Vive con mi prima, quien lo está cuidando. Y él no es tonto. Sabe lo que es la educación superior. Sabe que la escuela de matemáticas es su camino para la universidad. ¿Y te escribe? Espero su carta. No, no, no. 273, 70. ¿Y él no pregunta por Tani? ¿Por qué preguntaría por ella? Porque ellos estaban enamorados. Nada de enamorados. Él es muy joven, casi un niño. Ella solía correr atrás de él como un perrito. Por poco lo vuelve loco. Ah, sí. ¿Sabes? No hay que apresurar las cosas. Quiero esperar para ver a mi nieto. ¿No crees? Valla, valla. Tu lengua es como una espada. No te avergüenzas de las calumnias que estás difamando. ¿Por qué debería avergonzarme? ¿Por qué no cuidas mejor a tu nieta? Ella va corriendo tras los chicos. Ella es la primera en saltar a la cama. ¡Eres una maldita valla! ¡Eres una maldita valla! Tranquila, señora. ¡Desgraciada! Tranquila, por favor, señora. Arcadi. Por favor. Corre a la oficina postal. Llama a una ambulancia. No te quedes parado ahí sin hacer nada. Tania. Tania, apresúrate. Tu abuela no se siente bien. Ella se desmayó cerca de la tienda. ¡F Austria! ¡F Austria! ¡Cá! ¡Eres una maldita valla! ¡Vaya! ¡Vaya! Amén. Amén. ¿Cómo estás, Tania? Hola, Roma. ¿Es verdad que vas a irte? Es verdad. ¿A dónde irás? Con mi tía. ¿Por qué quieres saber? Yo estoy preocupado por ti. Y no quiero que te vayas. Pero me iré. ¿Entonces qué haces parada ahí? Roma, espero que la oficina postal abra. Tengo que llamar a mi tía para que ella me vaya a buscar y tomar a mi custodia para que me lleven a un orfanatorio. ¿Quieres que te diga alguna otra cosa o estás satisfecho con eso? Yo vine a decirte que si necesitas ayuda, yo podría ayudarte, si quieres. Gracias, Roma. No hace falta. Adiós. Hasta luego. ¿Estás bien, no, pa? ¿Ya se recuperó tu pata? Bueno, Tania, ¿estás lista? Sí lo estoy. No te preocupes. Cuidaremos bien a las gallinas. Ay, Masha, ¿a dónde voy a encontrar a una amiga como tú? Vamos, llegarás a la ciudad y te olvidarás inmediatamente de mí con tus nuevos amigos. No sé de qué hablas. Tú eres inolvidable. Vámonos. Más. Más. Ella no tiene vergüenza. Nunca la perdonaré por lo que hizo. Más. 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 ¡El desayuno está listo! Una niña recién nacida fue encontrada en el pórtico de la familia Karmanov, residentes de esta ciudad. La bebé encontrada solo tenía unos días de nacida y estaba envuelta en una frazada. De momento, se encuentra en el hospital donde los doctores le están dando la asistencia médica necesaria. Solo mírala. ¡Ay! Pero qué bebé tan hermosa. Sus manos son tan pequeñas. ¿Por qué la gente deja a sus hijos con las personas que no los necesitan? Desearía que nos encontráramos uno. No digas esas tonterías. ¿Por qué es una tontería? No creo que me estés escuchando. Aunque la verdad creo que dejaste de hacerlo hace años. Tania, no empieces. Ya lo hemos hablado muchas veces. No volvamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Al menos podrías dejar la computadora. Me reuniré con un cliente. Tengo que entregarle un presupuesto. Este reporte nos dirá de nuevo que todo lo que creemos en el cambio climático... Te espero en el auto. Pero no has comido nada. ...el cambio climático estarán sobre nosotros. Más rápido... ...el teléfono es viejo, eso es lo que pasa. Ya vámonos. ...el teléfono es viejo, eso es lo que dejé el teléfono. ¿Qué tal? Está bien. Aquí vamos. Nos vemos. Gusto en saludarte. Besos. Permíteme ayudarte. Muchas gracias, Roma. Hola. Hola. Siento haber molestado a tu esposo. Adiós. Está bien, es bueno para él. Gracias. Sí, nos vemos. Te ves bien como padre. Tania, si quieres, te llevo. Yo tengo que ir a las oficinas centrales. Si tú lo dices. Oui. Vamos a hacer un pobrecito. No hay mierda. No hay mierda. Mesmen Kang Nicole. Nos vemos así. ược же. Gracias. Tania. ¿Qué sucede? Debes darte prisa. Casimo está mal. Se está ahogando. Casimo. Tania, querida. Me muero. Me muero. Muéstrame la lengua. ¿Tus manos? Dale 120 miligramos de PSL intravenosa. Rápido, que ahora te daremos una inyección y el ataque va a detenerse. Vas a estar bien, ¿sí? Se lo agradezco mucho. Gracias. Gracias. Cásimov nos dio un buen susto en recompensar. ¿Quieres un té? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo pudiste inyectárselo a Cásimov? ¿Qué tiene eso? Él es alérgico a los medicamentos con penicilina. Tú pudiste haberlo matado, ¿entendiste? Santo cielo. No sé cómo pude hacer algo así. Raya, yo puedo entenderlo todo. Somos amigas, pero ya no puedo seguir tolerando tu irresponsabilidad. Así que tendré que reportarte. Tania, por favor. No lo hagas, por favor, Tania. Raya, esta no es la primera vez. No sé, no sé lo que me está pasando últimamente. No puedo pensar bien lo que hago, pero... Quizá todo se deba a mi embarazo. ¿Estás embarazada? Treinta días. Ay, eres tan tonta. ¿Por qué no me habías dicho nada? Me siento tan feliz por ti. En verdad te felicito. Yo me volvería loca si fuera tú. Ahora tenemos que celebrarlo, ¿no es cierto? Un poco de té, unos dulces. ¿Y quién es el padre si no es un secreto? Si es un secreto, no tienes que decírmelo. Disculpa. ¿Hola? Hola, Roma, ¿cómo estás? ¿Cómo? Me habías dicho que sería la próxima semana. No, por supuesto que no estoy enojada. Raya te manda saludos. Bueno, está bien. Adiós, adiós. Lo siento. ¿Aún no ha terminado de cargar? Aún no. No vayas a tocar estos aparatos. Yo iré a comer. Hola, Soya. Habla Serecha. ¿Cómo se porta Bania? ¿Cómo podría portarse? Le di de comer y comió. Él está haciendo su tarea. Me parece bien. Soya, estamos muy agradecidos. No tienes que agradecer. Hicimos un trato. Bueno, ya me voy. Tenemos que hacer tarea. Está bien. ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo? Tú no has hecho nada en una hora, niño flojo. Eres la floja. Mi papá te dijo que me ayudarás con la tarea. Él te paga para que me ayudes. Los niños están tan consentidos estos días. Solo quieren jugar. Ahora vas a ser tú quien me diga qué tengo que hacer. Si no te pones a hacer la tarea en este momento, no te cuidaré más. Eso le dará gusto a tu padre. ¿Esa es la solución? ¿Fue coste? Lera. ¿Ves? ¿Y tú quieres suspender la investigación? Pues no insisto en que debamos, pero si hay misterio hay que resolverlo. Bien, de no irme. No quiero hacerlos esperar. Lo siento. Bueno, ¿cómo fue que Lera llegó a esa casa? Qué relación tenían y coménteme todo lo que sepa. Conozco bien a Lera. Ella trabajó de mucama en mi casa. Así que yo se la recomendé. Pues ya saben, para limpiar ventanas, preparar la cena. Y Ala le pidió a Lera que se quedara con ella. Me da pena hablar de esto, pero... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Puedes explicarme qué fue lo que sucedió? ¿Vania inició un fuego? Sí, soy allá. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Hola. ¿Y mis llaves? ¿Las viste? ¿Puedes creerlo? Las volví a perder. Ajá. A ver. Ay, qué delicia. ¿Qué cocinaste? ¿Dónde habías estado? ¿Tardaste mucho? ¿Que dónde he estado, Xereza? En el trabajo. ¿Te imaginas? Un cliente llegó en el último minuto. Estaba tan molesto. Me hizo picadillo. Tú fuiste muy responsable, como siempre. Sí, Xereza. Soy una trabajadora muy eficiente. ¿Cómo crees que llegué tan alto? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Ivania? Comió y está castigado. ¿Qué hizo ahora? Prendió fuego en casa de Soya. ¿Cómo que fuego? Así es. Él prendió una hoja, la puso en el bote de basura y... ¡Vania! ¡Vania! ¿Qué haces, niño malcriado? Mamá, lo siento. No lo volveré a hacer. ¿Por qué rayaste el piso? Estaba muy aburrido. ¿Así que estabas aburrido? Yo te daré tu aburrido, niño malcriado. Voy a aburrirte. Y te portarás bien. ¿Acaso te has vuelto loca? No es importante. ¿Que no es importante, dices? ¿No lo ves? Echó a perder todos mis cosméticos. Y rayó todo el piso. Por favor, yo te compraré más cosméticos. Y lavaremos el piso. Sí, claro. Me imagino cómo te pondrías si rompiera tu estúpida computadora. Pero no la rompió. Cerecha, tú siempre lo estás defendiendo. Es por esa razón que se ha vuelto malcriado. ¡Eres un tonto! Yo no soy tonto. Entonces, ¿por qué eres así? A ver, dime, ¿eres un niño normal? ¿Igual que los otros? Está bien, fue suficiente. Calma. Tranquilícense, tranquilícense. Lera, vamos a hablar en la cocina. Y tú limpia todo eso y después te acuestas. ¿Sabes? No creo que debamos dejar a Vania en casa de Soya. Ella no le pone nada de atención. Porque está viendo la televisión todo el tiempo. Busca a alguien más. Escucha, Lera. Quizá tú deberías dedicarte a criar a tu hijo. A nuestro hijo. Cerecha, que lo cuidara Soya fue tu idea. Por supuesto. Eso fue porque Nina se mudó a otro distrito. Tú no tenías ninguna otra idea. Debo trabajar. Yo también tengo un trabajo que podría perder. ¿Y qué estás sugiriendo? Lo que estoy sugiriendo, Lera, es que tomes vacaciones. Cerecha. Y tú te encargues de cuidar a tu propio hijo. Cerecha, ¿te has vuelto loco? ¿Qué vacaciones? Tenemos mucho trabajo en este momento. Si tomo vacaciones, será mejor que me despida del puesto de jefa. Y recién me lo ofrecieron. Cerecha, ¿tú no puedes tomar unos días? Escucha, yo siempre estoy tomando días libres. Si tomo otro día libre, seguramente me pedirán que entregue mi carta de renuncia. Oye, Cerecha, es más fácil encontrar trabajo para un hombre que para una mujer. Y yo tengo una carrera. Cariño, por favor, te lo ruego. Tú sabes que amo mi trabajo. No puedo permitirme perderlo. Hazlo por mí, ¿sí? ¿Muchas, amor? ¿Muchas? ¡Muchas, amor! ¡Muchas! ¡Muchas! No, no. Bien, muy bien. Lera. Lera. Lera, hay algo más que hablar. Vienen las vacaciones. Tenemos que saber dónde se quedará Bania. Yo no puedo faltar tantos días al trabajo. Cerecha, ¿por qué siempre debe haber algún problema? Solo son diez días. Ya pensaremos en algo. Lera. Ven, acércate. Dámelo. Oye, ¿por qué no llevamos a Bania con mi madre? Ah, ya veo. Debiste empezar con eso. ¿Qué pasa? Eso no va a pasar, Cerecha. No quiero que hablemos más sobre eso. ¿Por qué no? Porque tu madre y yo nunca estamos de acuerdo con nada y eso tú lo sabes bien. No creo... No entiendo. ¿No puedes pensar en otra cosa? Son diez días, no seas ridículo. Es una ridículo. Es... Cariño. ¡Feliz aniversario! ¿Qué aniversario? Ya han pasado diez años desde que nos casamos. Daniel, lo lamento mucho. Lo olvidé por completo. Eso no importa. Te perdonaré si esta noche me invitas a cenar a un restaurante. Tania. Hoy tengo que salir de viaje nuevamente. Ya lo acepté, así que no habrá forma... de ir a un restaurante. Ya veo. Tania. Oye. ¿Recuerdas que querías un vestido nuevo? ¿Por qué no lo compras? Ese será mi regalo. Gracias por recordarlo. Escucha, ¿no podrías cancelar tu viaje de trabajo? ¿Cómo podría ser eso? ¿Sabes que eso no es posible? ¿Por qué no te lo permitirían? ¿Nunca te has negado a ir de viaje? Ese es el problema. Todos están acostumbrados a que no puedo rechazarlos. Ellos saben que así es. No lo comprenderían. En cambio, yo, por el contrario, siempre tengo que entenderte. Oye. No te enojes conmigo. Adiós. Oye, pero no has comido nada. Buen día. Ya contesté el teléfono. A la mochila. ¡Listo! ¡Bania! ¡Bania! ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Ve a desayunar. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Por qué llevas esta tontería a la escuela? No es una tontería, mamá. Yo juego con mi juguete después de la escuela. ¿No quieres llevar alguna otra tontería? Ve a comer. Se está enfriando. ¿Qué? ¿Qué? Abre la puerta, cariño, debe ser la comida que pedimos. Feliz aniversario, cariño. Tania. Tania, espera, Tania. 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 Me iré con mis cosas. Yo me iré. Dividiremos las cosas después. Perdóname. ¿Y cuánto llevan? Aunque, ¿cuál es la diferencia? No debí casarme contigo jamás. De hecho, es bueno que hayas sido así. Ahora no tengo que explicarte nada. Entonces debemos alegrarnos los dos. Te deseo que seas feliz. La verdad es que nunca me amaste. No. 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 No, no. 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 ¿Qué pasa? ¡Tania! ¡Tania! ¡Masha! ¡Tania! ¡Qué hermosa! ¡Eres toda una citadina! ¿Cómo que soy de la ciudad? Esta es mi casa. La hemos estado cuidando. Basia le quita la nieve, corta el césped y demás. Gracias. Dime, ¿cómo te ha ido? Antes solías escribir cartas. Pues, ¿tú cómo estás? Pues, ¿qué quieres que te diga? Las niñas ya van a la escuela. ¡Claro! Hola. Hola. Masha, necesito... Sí, espera un segundo. Ajá. Zeresha es muy atento. Escribe muy seguido. Buenas tardes. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Yo soy Tania Oreskina. Claro, me tengo... Ya me tengo que ir. Lo que el tiempo le hace a la gente. Cierto. Primero su esposo murió y después se disgustó con Sereya. Ella misma es quien escribe las cartas. ¿Cómo? ¿Qué dices? Lo que digo es que ella escribe las cartas y le pide a una vecina que las lleve a la oficina postal y le paga por su silencio. Pero todo el mundo sabe que lo hace. Pero dime, ¿por qué estás parada en este lugar? Vamos, te presentaré a mis hijas. Ay, Masha. Primero tengo que poner las cosas en orden en la casa. Está bien. Iré a entregar las cartas y después vendré a ayudarte a arreglar la casa. ¿Sí? Muchas gracias. Claro. Masha. Arreglaremos el marco de la ventana de tu cuarto y también el pórtico que está podrido. Basia lo iba a reparar, pero lo ha estado posponiendo. Eso no es urgente. Pero cuéntame, ¿por qué Valentina tiene que escribirse las cartas a ella misma? ¿Qué fue lo que pasó entre ella y su hijo? Solo Dios sabe qué pasó. Tú conoces el carácter de Valentina, pero Lera, la esposa de Cerecha, es peor. Ellas son tal para cual. Lera hizo que Cerecha le diera la espalda a su familia. Él no ha venido en dos años y ahora Valentina tiene que escribir las cartas como si él se las enviara. Qué triste. Cierto, hasta yo siento pena. Y también tiene problemas del corazón. Y además, el médico de aquí renunció. ¿Qué hizo que renunciara? No lo sé. Quizá el salario era muy bajo. Oye, ¿no necesitas trabajo? Tú eres doctora. Es cierto. No tienes idea de lo felices que todos van a estar. Mm-hmm. No tienes nada. No tienes nada. No tienes nada. No tienes nada. ¿Valentina está en casa? ¿Quién está ahí? Hola. ¿Por qué estás aquí? Yo no te pedí que vinieras. Soy su nueva doctora. No lo hagas. Me dijeron que no se había sentido muy bien. ¿Revisaré su presión? ¿Le parece bien? Vete. Vete. No te necesito como doctor. ¿Lo ve? Si quieres seguir estando saludable, lo mejor será que no se resista. Soy doctora y tengo que hacer mi trabajo. Y ahora deme su brazo. Eres tan extraña, eres tan necia. Te corro de aquí y vuelves a entrar. Aquí estás. Fui a buscarte a tu casa. ¿Cómo se encuentra? Una crisis hipertensa. Apenas pude convencerla de inyectarla. Está recostada. Por eso no me deja entrar. Ella está en problemas. Quizá no debí decirte nada. Ya tienes suficientes problemas. Masha. Después de todo, tomé el juramento hipocrático. Ya dime qué haces aquí. Quería decirte que Basia y yo te preparamos una sorpresa. Me encantan las sorpresas. ¿Qué cosa es? Si te digo, entonces ya no sería una sorpresa. Ahora dime, ¿trajiste tu ropa para salir de campamento? Pues sí. Niñas, bajen del auto. Bien. Ya hemos llegado. ¿Lo reconoces? Nos divertimos mucho ese día aquí junto a la fogata. ¿Lo recuerdas? Fue una bella noche. Claro, claro. Inolvidable. Aquí fue donde escribimos unas notas y las guardamos en una botella, ¿cierto? Sí, así es. Interesante. Creo que fue debajo de ese árbol. Exactamente. ¿La botella sigue aquí? No tengo la menor idea. Lo había olvidado. Ajá. Está lista. Gracias. ¿Lista? Niñas. Muy bien. Niñas, vayamos a recoger algunas ramas rápido. ¡Queremos jugar, papá! No. Esperen. Primero obedezcan. Después juegan. Denme las raquetas. Está bien. Solo traigan las grandes. Sí, papá. Él es muy estricto con ellas. Ellas tienen miedo. Tienes que ser mucho más estricto si quieres que crezcan bien. Aquí están los tomates. Aquí están los tomates. ¿Nadie? Aquí están. Está tan viejo y tan sucio. Muy bien. Lo abriré. Veamos. No pude hazlo tú. Permíteme, ahora lo abro. Es difícil de abrir. ¿Ya? Aquí está. Primero yo. A ver. Niñas, ¿qué ve? Sí, niñas, ¿qué quieren? Rápido, siéntense aquí. Quiero ganar un millón y visitar el extranjero. Esta es la nota de Leisha. Por supuesto que es Leisha. Él es un zapatero aquí en el distrito. Es una profesión respetable. Eso es lo que estoy diciendo. Es una profesión respetable el ser un zapatero. Es cierto. Ah, este dice, yo quiero un nuevo vestido para el baile de graduación. Esa es mi nota. Y yo recuerdo bien ese vestido. Lo hice yo misma. El verde. Yo soy realista. Yo escribí y yo lo hice. Yo decido todo por mí misma. Sí. Yo quiero un auto increíble y una chica hermosa. ¿Estoy yo? Así es. Eres el ganador. Lo ves, todo se hizo realidad. Lo sabía. No, es verdad. Sí. Tengo uno más. Ah, yo quiero ser una estrella. Eso fue Verunina. Ella no pudo haber escrito nada más. ¿Lo logró? Sí, lo logró. No es cierto, Basia. Sí, ella es una estrella. Sin duda. Pero ella es una estrella. A ver. Este es... Esta es la nota de Serecha. Léela. Me casaré con Oreskina. ¿Quién sigue? Eso es todo. No hay más notas. Ya no queda más. Fueron todos. Muchas gracias. Les agradezco mucho que me hayan llevado de paseo al río. Fue muy divertido. La pasamos muy bien. Sentí nostalgia. Así es. No te había preguntado nada al respecto. ¿Qué tal te fue en tu matrimonio con Roma? Es una larga historia. Pues no hay problema. Tenemos mucho tiempo. Bueno, ¿cómo empezó? Yo vine aquí. Roma terminó la escuela. Y me siguió a Moscú inmediatamente después. Consiguió mi dirección de alguna manera. Y empezó a visitarnos a la tía Vera y a mí todos los días. Todo el tiempo. Después me pidió que me casara con él. No debiste aceptar su propuesta. Quizá no debía hacerlo. Pero a la tía Vera... A ella le parecía una buena idea. Además, es una buena persona. ¿Sabes? Él decía, con el matrimonio llega el amor. Pero nunca llegó. ¿Por qué lo dices? Yo sí lo amaba. En general, todo fue muy bueno. La casa, el trabajo... Si yo no me hubiera ido, me habría nombrado la cabeza del departamento médico. Entonces, ¿no debiste dejar Moscú? Tenía que hacerlo. Esa no es mi ciudad. Mi casa está aquí. Todo se siente tan bien. El aire. Los pájaros. Sí. Hola, Valentina. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué haces aquí? ¿Ahora vendrás todos los días? ¿Para qué? Tiene la presión muy alta. Debo supervisarla. Sé lo que tengo que hacer. Ahora vendrás a darme órdenes. Ay, Dios. Valentina, dígame, ¿por qué me odia tanto? En toda mi vida nunca le hice daño. ¿En serio? ¿Tú no has hecho nada malo? ¿Y por qué destruiste a mi familia? ¿Quién se metió en la cabeza de mi hijo, eh? Él se volvió completamente loco. No sé con quién se casó. Lo hizo sin pensar y... Y todo por tu culpa. Tú lo orillaste. Por eso te odio. Porque habría de quererte. Serecha se fue. Y poco después... Mi esposo. Me duele. Valentina, necesita tomar urgentemente... ¡Que no me toques! Su medicina y recostarse. Yo sé lo que necesito. Valentina, entremos a su casa, por favor. ¡No me toques! Puedo caminar sola. Dice que no hizo nada. Y ahora tengo que amarla. Lo que no necesita es estar molesta o nerviosa. Cualquiera me curaría diciéndome lo que tú dices. Vamos, apresúrate. Papá, ¿por qué mamá no me quiere? No digas tonterías. Ella me insulta todo el tiempo. Ella en verdad te quiere, pero tiene mucho trabajo. ¿Lo entiendes? ¿Entonces ella ama más su trabajo que a mí? No, por supuesto que no. Vámonos. El pan está muy fresco. ¿Llores un pedazo? No, gracias. ¿Vas a volver con Valentina? Pienso fortalecer su músculo cardíaco para ayudarla con los síntomas. ¿Ya se quejó otra vez? No entiendo cómo le tienes tanta paciencia. Masha, un doctor tiene que tratar a todos sin importar su situación personal. ¿Traerle naranjas también es la obligación de un doctor? Solo digo. Nos vemos. ¡Valentina, abra la puerta! ¡Valentina, ábrame, por favor! ¡Masha! ¡Masha, ve por Masia! ¡Apresúrate! ¿Sí respira? Tiene pulso. Pide una ambulancia. Rápido. Sí. Yo insisto en que debe ser hospitalizada, ¿me entiendes? Tú también eres doctor. Puedes entenderlo tan bien como yo. ¿Por qué ocupar una cama de hospital? Pero si ella fuera tu madre, ¿no estarías llevándola al hospital? ¿Qué es lo que quieres que haga? El hospital del distrito está lleno. Los pacientes están en los corredores. Yo no puedo llevármela. Además, tú sabes que Valentina no será una buena paciente. Nos vemos luego. Es un bastardo. ¿Qué haremos ahora? La trataremos en su casa. Debemos llamar a Cerecha. Lávate los dientes y ve a dormir. Escúchale, era. Vas a intimidarlo si lo tratas así. Estoy a punto de perder la razón. Por cierto, él está dudando de que tú lo quieras. No empieces, por favor. Él crecerá y entenderá que solo quería lo mejor para él. Y debe dejar de escucharnos. ¿Vamos a tener una conversación o solo vas a expresar tu opinión? ¿Creíste que me iba a sentir feliz con esta situación? Tu mamá nunca me ha soportado. Y yo simplemente debo dejarla que vive en este departamento. ¿Por qué haría algo así? Contéstame. No tienes que gritar. Vania va a escucharte. Como sea. Creo que solo vamos a tener una opción. Enviarla a una casa de ancianos. ¿Qué? Yo no puedo cuidarla. Tengo que trabajar. Y yo opino que la traigamos aquí y viva con nosotros en nuestra casa. ¿Te parece? ¿Te has puesto a pensar cómo podría yo vivir con ella bajo el mismo techo? ¿Con qué? No te atrevas. Sí me atrevo. Esta también es mi casa. ¿Lo entiendes? Y no quiero convertirla en un campo de batalla. No hay más cariño. Tendrás que decidir. Soy yo o tu mamá. No hay una tercera opción. Eres... Mamá, ¿me lavo con jabón? Ya acuéstate o voy a acostarte yo. Amor, cariño, ¿vas a venir a acostarte? Esta noche dormiré aquí. ¿Estás ofendido? ¿Está bien? Desearía saber por qué. Va más allá de tu entendimiento. ¿Cuánto tiempo crees que vayan a durar tus problemas familiares? A mí me parece que tu hijo no tiene una madre. Señor Iván, no le estoy pidiendo el tiempo por Vania. Tus circunstancias ya me tienen hasta el cuello. Dime quién va a trabajar. Iván, si no me da unos días, entonces yo con mucha pena tendré que presentar mi renuncia. De acuerdo. ¿La abuela hará pasteles para nosotros? La abuela está enferma. Ella no podrá hornearnos pasteles. ¿Puede cocinar avena? No, tampoco puede cocinarnos avena. Entonces, ¿qué vamos a comer nosotros? Nosotros mismos prepararemos nuestra avena porque iremos a ayudar a la abuela, ¿comprendes? Escuche, Valentina, necesita comer un poco. La avena me quedó muy sabrosa. No quiero. Si no como, me podré morir más rápido. No sé de qué me habla. Ahora coma un poco, por favor. Yo no quiero comer nada. Vamos, entra, entra, Vania. ¿Tania? Buenas tardes, Serecha. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy. Sí. Hijo mío, estás aquí conmigo. Serecha, hijo, estoy tan feliz de que estés aquí todo este tiempo. Te había extrañado tanto. Estoy aquí, mamá. Ya no llores. Estas son lágrimas de felicidad. Vania, Vania, ven. Acércate. Vamos, déjame ayudar. Baja los brazos. Yo puedo hacerlo. Muy bien. Pensé que ya no viviría para verte. Pensé que moriría. Mamá, ¿de qué estás hablando? Tú vas a bailar en la boda de Vania. ¿No es cierto, Vania? Yo nunca me voy a casar. ¿Qué quieres decir? Él dice que no va a casarse. Tu padre se ha alejado de mí. Se fue. Mamá, yo... lo lamento. Quise venir antes, pero tengo un trabajo allá y... no pude. No llores, hijo mío, no llores. Me siento tan contenta de que hayas venido. Llévale la medicina a tu abuela. ¡Hijo! Ven, ven aquí. Mira qué grande estás. Sí. Has crecido mucho. Te pareces tanto a tu abuelo. Ahora vamos a tomarle la presión a la abuela, ¿de acuerdo? ¿Quieres que te enseñe cómo? Sí, quiero. Perfecto. Él es muy atento. Este es el baumanómetro. Lo colocas así, en el brazo, y ahora lo ajustas. Tania. Tania. Oye, yo solo quería agradecerte. No tienes nada que agradecerme. Claro que sí. Tú ayudaste a mi madre. Serecha, hice lo que cualquier humano haría. Cualquier persona que hubiera estado cerca también la habría ayudado. Además, es mi profesión. Pero tú no solo la atendiste. No cualquiera podría cuidar a una persona que le haya... Ya, detente. No lo digas. Está bien, no diré nada. Serecha, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Por qué en dos años no viniste a visitar a tu madre? Ella te estaba esperando. Ella misma se enviaba cartas. solía mentir diciendo que tú la llamabas y escondió el hecho de que su propio hijo no quería verla. ¿No te tentaste el corazón ni una vez? Tania, lo siento mucho, pero las cosas se dieron así. Es estúpido inventar excusas. Pero las relaciones son complicadas y a mi mamá no le agrada Lera. Lera no tiene nada que ver. Nunca pensé que fueras tan cruel, que fueras capaz de hacer algo así. De hecho, yo pensaba que en verdad amabas a tu madre. 잘못ada más la garra se se , ¿Y esta? ¿Y esta? Mírate. ¿Cómo has estado? He estado preocupada. No tienes nada de qué preocuparte. Bueno, pues Eresha vino. Sí, vino. ¿Y qué? Pienso que te haces la valiente. Estás acariciando las fotos. Son solo recuerdos. Recuerdo cómo tomamos esa fotografía. Basia tenía una cámara y tomamos fotos todo el día. Cubrieron el sauna con una toalla para poder imprimirlas. Tania, tal vez el destino hizo que se encontraran. Masha, por favor, no digas tonterías. Él tiene familia. ¿Una esposa que lo puso en contra de... ¿Su madre es familia? Pues yo no lo sé. Por supuesto que no. Nunca tuviste una familia normal. Y no lo sabré. No quiero pensar en nada de eso después de lo que pasó con Roma. Tania, no tienes ni 30 años. ¿Por qué no lo querrías? La vida acaba de empezar. Tenemos un futuro por delante. Tania. 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 Niño mimado de ciudad, vete de aquí. Y tú eres uno mimado del campo. Te golpearé en la cara. ¡Quién te golpeará seré yo! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora verás! ¡No! Niños, ¿qué están haciendo? ¡Bania! ¡Bania! ¡Ya! ¡Suéntalo! ¡Detente! ¡Bania! ¡Ayuda! ¡Suéntame! ¡Ya! ¡Déjen de pelear! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Dejen de pelear! ¡Deben dejar de pelear! ¡Bania! ¡Entra a casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡Basta! ¡Ven acá! ¡Ya! ¡Basta! ¡Bania! ¡Ya! ¡Bania! ¡Detente! ¡Detente! ¡Vámonos, Bania! ¡Se necesitan dos para poder pelear! ¡Entiende! ¡Vete a casa! ¡Ya suéltame! Porque estaban peleando, como dos toros. Ahora yo voy a curar sus heridas. ¡Bania! ¡Por favor, muéstrame las manos! Yo no sabía que fueras tan valiente. No estás llorando. Para nada me duele. ¡Qué bien! Iré a caminar. ¿A dónde vas? ¿No ves que tienes visitas? Sírvele un poco de té. Lo haremos, ¿cierto, Bania? Yo iré a preparar el té y tú ve por las tazas y galletas. Yo no voy a servirle té a este niño tonto. Tú eres el tonto. Pasabas una rama por la cerca. Es mi cerca y yo puedo hacer lo que quiera. Bania se aburre aquí en el pueblo. Está solo. No tiene amigos y por eso juega con ramas. Tania. Hay jalea de frambuesa en la despensa. ¿Podrías traerla? ¿Les gusta la jalea de frambuesa? Mamá, te serviré una taza de té. Es bueno que Valentina se haya levantado de la cama. Pero debes mantenerte alerta, ¿sí, Serecha? Claro que sí. Tania, muchas gracias. ¿Gracias de qué? ¿Por qué? Porque me ayudaste a lidiar con los chicos. De hecho, Bania es muy reservado. De hecho, me parece un niño normal. Es un poco testarudo, pero eso se le va a pasar. Ni Lera ni yo podemos manejarlo así. Y tú tienes un toque especial con los muchachos. Ya me voy. Te acompaño. No, no hace falta. Conozco el camino. Tengo un juego genial. Los monstruos son increíbles. Te lo enseñaré. Yo construí un refugio asombroso. Está cerca del río. Te lo mostraré. Tania. Tania, detente. Tenemos que hablar. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, Serecha. Tania. Tania, yo sé que me comporté como todo un bastardo hace diez años. Y no creo que me hayas perdonado. Eso ya es historia. Dejé de recordar el pasado hace mucho y te sugiero que hagas lo mismo. Pero yo no puedo. ¿Recuerdas que en tu pórtico tú y yo solíamos estudiar? El pórtico se pudrió hace tiempo. Yo lo arreglaré. No lo hagas. Aunque no te parezca, lo haré. ¿Recuerdas cómo dejé la motocicleta en el patio trasero? Para que no se despertara tu abuela. Sí, claro. Ella se despertó y me castigó golpeándome con una toalla. Cierto. Con ella yo nunca pude escaparme del castigo. Tu abuela era muy estricta. Recuerdo que le temías como a la plaga. En realidad, no. Solo no quería que ella se enojara. No me castigaba para lastimarme. Solo quería que yo fuera capaz de ser feliz en la vida. Eso era todo. Vania, oye, ¿a dónde crees que vas? Ya estoy jugando a los aviones. ¿Quién prometió que iba a leerme un cuento de hadas? ¿Lo recuerdas? Está bien. Pues a leer el cuento de hadas. La libélula había estado buscando una flor para poder recibir a sus visitas. La flor tenía que ser grande y hermosa. Y entonces la Catarina le sugirió a la libélula que podría tener su picnic en un girasol. En un girasol. Bien, señora. Ya he terminado con el trabajo. Te lo agradezco. Supongo que es hora de irse. Ah, claro. Es hora de irnos. Vamos, Vania. Tu abuela nos espera. Tania, ¿irás a visitarnos otra vez? Por supuesto que iré. Estoy tratando a tu abuela. ¿Lo olvidaste? Entonces te voy a leer más del cuento. Es un trato. Bien, vámonos. Muchas gracias. ¿Sí? Seresha, ya ha pasado una semana desde que se fueron. No sé nada de ti. ¿Cómo están? Lera, estamos muy bien, no te preocupes. Pudiste haber llamado. ¿Ya has hecho algo de los documentos? ¿Qué pasó con lo del asilo? Lera, ya lo habíamos hablado en la casa. La discusión terminó. Eres un bastardo. Ceresha, ven, siéntate. He estado pensando que soy una carga para ti. Mamá. Hijo, escúchame. Lera y yo no somos cercanas. Yo soy una persona extraña para ella. Ella no me tiene que aguantar. Y tú no tienes tiempo para estar aquí. Me cansa la soledad. Estoy muy cansada. Quiero que me lleves a un asilo. No quiero que tu familia se destruya por mi culpa. Mamá. Quiero que me prometas una cosa. Promete que nunca vas a volver a pensar estas tonterías. Prométemelo. No. Tania, ¿podrías revisarme la mano, por favor? Me duele y no puedo moverla para nada. Bien, vamos a revisarte. Me duele, me duele. ¿Aquí? Sí, sí, también ahí. Parece que fue un esguince. Tenemos que aplicar un vendaje y descansarás la mano el mayor tiempo posible. Veo que Serecha te visita. Pues así es. Él compuso el pórtico. ¿El pórtico? Pues sí, el pórtico. ¿Por qué? No, por nada. Sabes, puedes golpearme la cabeza si quieres. Pero yo en verdad creo que Serecha sigue queriéndote. Masha, creo que estás metiendo tu nariz en mis asuntos. Como sea, Serecha tomó su decisión hace diez años. ¿Qué fue lo que él decidió? ¿No recuerdas quién tomó esa decisión? Tuvieron que mentirle y lo enviaron a una estúpida escuela sin preguntarle. Como sea, su madre era la que tomaba decisiones por él. Quizá tengas razón. Solo que eso ahora no cambia nada. ¿A dónde vas? Con los Nikulov. Dicen que Slava está enfermo. Su temperatura es muy alta. ¿Sabes qué, Tania? Por supuesto que puedes decir que no es de mi incumbencia. Basia siempre dice que meto la nariz cuando no debo. Pero debo decírtelo. Ten piedad de Serecha. Él es un buen tipo. ¿Un buen tipo? ¿Sabes? Me dijeron que Roma también era un buen tipo. Que él me amaba. Me dijeron que debía casarme con él. Y mira lo que pasó. ¿Eso qué tiene que ver? Roma es una historia aparte. Yo no te he dicho algo muy importante que pasó hace algunos años. Serecha vino a visitarnos y él y Basia estuvieron bebiendo. Y le estuvo diciendo que eras el amor de su vida. Solo no creas que lo invento. Es verdad. Él nos dijo que no amaba a su esposa. Masha, no digo ni pienso eso. Pero no pienso como tú. Es que yo no le creo. Es una pena. Además, me di cuenta de que él había robado una fotografía. ¿Entiendes lo que te digo? Piénsalo. Masha, entiendo lo que dices. Pero él está casado. Como sea, no debo cometer el mismo error. Papá, ¿mamá va a visitarnos? Supongo que lo hará. Toma. Sosténlos o van a mojarse y no servirán. Papá, ¿te extrañas mucho a mamá? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Ya quieres regresar? No, la casa de la abuela es genial. Bueno, vayamos a casa de la abuela. Andando. Muchas gracias. Oye, Tania, prometiste que me leerías un cuento. Pensé que habías dicho que ibas a leer el cuento, ¿o no? De acuerdo, entonces yo lo leeré. Y después una multitud de invitados se reunió en el girasol. Mariposas, luciérnagas, insectos, hormigas, cien... Cien pies. Cien pies. Tania, ¿por qué estás usando tu abrigo? ¿Tienes frío? No, bueno, solo un poco. Un poco. Cerecha. Dime. Trae un poco más de leña. Aún queda mucha. ¿Podrías traer un poco más? La traeré. Abuela, ¿puedo acompañar a papá por la leña? Por supuesto, diviértanse mucho. Tania, hay una caja en ese mueble. Por favor, pásamela. Claro. Por favor. Vania, ven a ayudarme. Mira lo que encontré. ¿Qué encontraste si solo hay basura? ¡Tarán! Siéntate junto a mí, ábrela, tómalo, es para ti. ¿Por qué? No, no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Debo hacerlo, es antiguo, era de mi madre, la abuela de Cerecha. Tómalo, te lo ruego. Yo no puedo tomarlo, lo siento mucho, lo lamento, de verdad. Tania, me siento mal por lo que hice, tómalo. Por favor, te pido que lo hagas. Valentina, por favor. Usted debe dejar el pasado atrás. El pasado no deja de perseguirme. Yo sé que terminé con sus vidas. Perdóname por el amor de Dios. Tómalo, te lo ruego. Hace mucho tiempo la perdoné. Yo sé que me perdonaste, lo sé. Tranquilícese, su presión va a subir otra vez. Miren lo que encontré afuera. Azul para niños y rojo para niñas. Mira eso. Encontraron los cascos. Tania, ¿quieres probártelo? No, te lo agradezco mucho, pero ya me lo he probado. ¿Qué tal si tomamos un té? ¡Genial! Ve, ve con ellos. Dormiré un rato. Sí. Yo creo que Valentina va a poder recuperarse. Creo que será muy pronto. ¿Recuerdas el día que se enfermó tu abuela? Fuimos en la motocicleta. Y había una tormenta. Serecha, ¿por qué empiezas otra vez? Pensé que teníamos un acuerdo. Está bien, no te molestaré con el pasado. Me parece bien. Deseo que puedas cumplir tus palabras. Pues bien. Tania, te amo. Tania. Tania. Serecha, no puedes hacer esto. Sé que tú me amas también. Pero tú tienes una esposa. Ella y yo hemos sido extraños por años. Tan pronto como te vi, fue como si no hubiera pasado el tiempo. Serecha, te lo ruego, olvídate de todo lo que pasó. Te lo pido, por favor, Serecha. Tania. 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 ¿Duele mucho? Tienes la mano muy suave Muchas gracias, Tania No hay por qué, este es mi trabajo Gracias por aceptar mi regalo Cielos Papá, ¿vas a arreglarla? Si tú me ayudas, definitivamente la repararé ¿Entonces me llevarás al río? Ya veremos Pero tú prometiste llevarme a pasear en ella Y las promesas deben cumplirse Si lo prometí, entonces lo haremos ¿Llevaremos a Tania también? ¿En verdad quieres que Tania vaya? Sí, quiero, ella es muy linda En ese caso tendremos que esperar hasta el domingo Porque es su día de descanso Entonces voy a decirle ahora Espera, 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 espera ¿Qué vas a decirle? La motocicleta aún no funciona Tenemos que arreglarla primero ¿Qué pasaría si no enciende? ¿Qué le diríamos a Tania entonces? Ven aquí Ven aquí, eso es Mira, ¿puedes ver esto? Eso, ¿sí? Espera Espera, ahora sosténlo ¡Opa! Presiona ahí Sí, así está bien ya Te dije que esperaras Bueno, ya tengo hambre Oye, mira Ya llegaron Ya llegaron Cuida la carne Está bien ¡Bienvenido! Vengan conmigo Les presentaré a mis hijas ¿Cómo has estado? Me da gusto verte Igualmente Hola, Tania ¿Cómo te llamas tú? Dile tu nombre Hola Soy Sasha Soy Dina Tania Soy Sasha Soy Dina Hola, ¿qué tal? Hola, Cerecia ¿Me gustaría jugar con nosotras? ¿Por qué te penas tanto? Niñas, háganme un favor Llévenselo a jugar con ustedes Sí, lávense las manos en el río ¡Con cuidado! ¡Vamos, chicos! ¡Acérquense! ¡Digan whisky! ¡Uno, dos, tres! ¡Whisky! ¿Ahora quién la toma? ¿Es la misma? Sí, es la misma ¿La misma cámara? Sí ¡Esta es mi orgullo! Déjame poner el resto de la comida aquí Espero que tengan hambre ¿Qué es esta cosa? Ah, esta cosa es mi bebé Aquí está la carne ¿No es hermoso? No, no tengo palabras ¿Te quedaste algo más? ¿Me quedé mudo? ¿Te quedaste sin palabras? Por cierto, llegamos a tiempo como quedamos Estamos listos para preparar la comida Espera, voy a acomodar la mesa Sí, sí, está bien Permíteme ayudarte ¿Qué delicia? Aquí tienes Quiero probarlo No, ya pusimos todo Pero no hay suficientes lugares Así que ustedes ¿Qué creen delicia? Buen provecho ¿Qué creen delicia? ¿Qué creen delicia? Te gustará ¡Alcánzame! Alcánzame si puedes Esperen ven acá No corran Les voy a mostrar algo Aquí tienes No, está caliente Muchas gracias ¿Cómo vas con Tania? Es como si esos años jamás hubieran pasado. Tengo miedo de perderla otra vez. Ella ha ayudado tanto a animar. Sí, es cierto. Dime, ¿ella contigo es buena? Sí. Un consejo. ¡Ve con todo! Niñas, niñas tengan cuidado. Esto es hermoso y mágico como un sueño. Un sueño que está por terminar y del que nunca quiero despertar. ¿Por qué tiene que terminar el sueño, Tania? ¿No puedes ver que Serecha te ama? Aquí está tu felicidad. Sólo búscala. Pues ya creo que ya debemos irnos. ¡Niños, sonrían! ¡Saluden! ¡Hola! ¡Hola! ¡Listo! ¿Así está bien? ¿Ya has olvidado lo que ella te hizo? ¿Sabes, Masha? Estos diez años he visto cosas tan diferentes. Todos somos miserables. Todos sufrimos. y queremos amor. No parpadeen. Acércate. Ven. ¡Serecha! ¡Mania! ¡Mania! Tenemos que irnos. Está bien, vámonos. Sí, lo siento. ¿Por qué? Vámonos. Así es. ¿Vas a venir a visitarnos otra vez? Así es. ¿En serio? Me dio gusto verte. Sí, sí. Gracias. De nada. ¡Sí! ¡Wii! Eso es. Llegamos. Déjame ayudarte. ¡Yo tengo ganas de ayudar a Tania! ¡Qué interesante! Muchas gracias. Con cuidado, entremos. Adentro. ¿Qué pasa? ¿La alegría te dejó mudo? Lera. ¿Mamá? Buenas tardes. ¿Qué tal? Valentina, voy a lavarme las manos y te daré tu medicamento. Yo iré a ayudar a Tania. Por lo que puedo ver, te estás divirtiendo mucho. Hijo, le ofrecí sopa alera, pero ella no la quiso. Además de la sopa, hay chuletas. ¿Gustas? Gracias, amor, pero ya comí. Oye, Tania, no quiero regresar a la ciudad con mamá. Pues eso se lo tienes que preguntar a tus padres y no a mí. ¿Me podrías explicar qué es lo que está pasando? No entiendo. ¿Tienes dinero para una enfermera? Tania es doctora, no enfermera. Tania. Tania. ¿Revives tu juventud? Lera, detente. No, tú deja de tratar de engañarme. ¿A qué viniste aquí? ¿Ibas a arreglar unos papeles porque no lo has hecho todavía? Si tú no dejas de gritar, yo voy a... ¿Por qué? No le grites a mi papá, ni tampoco a Tania. No estoy pidiendo tu opinión. Será mejor que me vaya. Tania, tú no irás a ninguna parte porque... porque yo te amo. Ay, Mershin. ¿Tú te has vuelto loco? ¿Tú, tú, tú, te volviste loco? ¿Estás loco? Sabía que esto pasaría. Lo sabía. Lo sabía. Como un quinceañero. Solo tenías que venir con tu madre. Se acabó. La familia se acabó. Lera, Lera, no hagas esto. ¿Qué es lo que estás diciendo? Debería darte pena hablar así frente a un niño. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Su hijo es quien me engaña y yo debo ser la que se avergüenza? No lo creo. Ya me voy con Tania. No lo harás. Además de todo, pusiste a mi hijo en mi contra. ¿Cómo pudiste ser capaz de eso? Lera, ¿podríamos terminar como la gente normal lo hace? ¿Por qué nos necesitas ahora si tu trabajo siempre ha sido más importante? ¿Crees que voy a dejarte a mi hijo? No pienso dejar que se vaya contigo. Tú no lo harás. La corte lo hará. Yo puedo asegurártelo. ¿Quieres ir a la corte? Haré lo posible para que no lo vuelvas a ver. Lera, ¿cómo puedes pensar eso? A nadie le importa lo que tengas que decir de esto. ¡Va, Tania, ve por tus cosas! Hijo, iré por ti. ¿De acuerdo? Vámonos. No tienes que acompañarnos. Ni tampoco engañar al niño. Conozco el camino. ¿Por qué no caminas? ¿No ves que tenemos que irnos? Vania, yo voy a enseñarte. Mamá, ¿puedo quedarme con papá? No quiero ir a la ciudad. Yo me quiero quedar a vivir con mi abuela. Tu padre no te necesita. Tiene muchas cosas que hacer. No, él me necesita. Papá me ama. Ya, ponte el gorro. ¡No! Rápido. ¿Hola? Sí. Sí, Artem, de acuerdo. ¿En serio? ¿Que yo? ¿Quieres que yo sea director general? Por supuesto. Por supuesto que sí. Ahí estaré por la mañana. Sí. Gracias. Vania, ya es hora de irnos. Por favor, Vania, no seas desobediente. No estoy jugando. Vania se quedará conmigo. Bueno, de acuerdo. Pues, dejaré que viva aquí. Que respire aire fresco. Lo arreglaremos después. Adiós. ¿Vamos con la abuela? Ajá. Abuela, abuela, ya regresamos. Comenzamos. Cariño, qué gusto. Me da mucho gusto. Estaremos juntos. Adiós. Adiós. ¿Qué haces aquí? ¿Tú no puedes dejar a Lera? ¿Qué hay de Bania? Lera se fue a la ciudad y Bania se quedará conmigo. ¿Tania te casarías conmigo? ¿Recuerdas que hace tantos años enterramos deseos en una botella? Lo recuerdo. ¿Cuál fue tu deseo? Toma. Esto fue lo que yo escribí. Por supuesto que sí me caso contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!